Tranquilo Conan, tranquilo A ver Conan Hace tanto tiempo que no me veo linda Qué bueno dije, ya mejor Ya X Tengo un bloqueador solar en la cara porque acabo de venir de caminar Estoy caminando todas las mañanas media hora Muchas veces con Alan, otras veces sola Pero me viene muy bien porque dicen que te activa la mente y el cuerpo Esta caminata en ayunas que es sanísima Y la verdad no hay nada como caminar al aire libre Vale oro, me encanta Así es que ahora voy a preparar el desayuno a Alan y se los voy a compartir Bueno, le agregué este poquito de espinaca A las dos yemas de huevo Y la clara que utilicé Lo condimenté con sal, pimienta, un poquito de aceite de oliva Le voy a agregar tres tostadas a este desayuno Y listo Me encanta esta taza Se la compré en Ross Bueno, ahora me voy a preparar yo lo que voy a desayunar A mí no me gusta mucho comer a la mañana Así que me preparé este licuado que nada más tiene leche de almendra, banana y espinaca Y ahora les muestro la silla No sé si vieron en mi video anterior pero se nos había roto Y esta silla preciosa la conseguí en HomeGoods Ok, yo ahora voy a limpiar el baño Mientras Alan juega su juego Así que después voy a compartirles el lunch Que es lo que Alan va a hacer hoy Tienen ganas de cocinar Así que con gusto lo voy a dejar Esto ya quedó impecable el baño Por suerte, bien le invito Y fuimos al Bonds hace un ratito Y compramos estos helados para el postre Y este de pistacho Son de nuestros sabores preferidos Alan, gracias por cocinar el lunch Mi placer Si es la primera vez que estás en este canal Puedes encontrar la receta en mi playlist Y ñoquis es la pasta que eligió hoy para preparar Quienes nos siguen piensan que comemos pasta todos los días Y a veces coincide con que justo estoy haciendo los videos cuando vamos a comer pasta Nos estamos yendo al gimnasio Y siempre nos tomamos una de estas botellas de agua cada uno Mientras hacemos gimnasia Así que me encanta porque solamente en el gimnasio puedo tomarme una cantidad así de agua Sin esforzarme Bueno, esta es de Alan, ¿no? Paramos a lavar el auto Pero no grabé ahí porque Míralo este Buenísimo, ¿eh? Menos mal que yo presto atención Menos mal que yo presto atención Porque me salvo de cada choque es estúpidos Lo este, ¿no? Sí Cuando la gente maneja, no sé si van dormidos o distraídos Pero ese tipo de estupidez ¿Cuántos accidentes no ocasionan? Que se pueden evitar, en fin Les decía que lavamos el auto Así que ahora nos estamos yendo al gimnasio Miren las montañas, que hermosísimas que se ven La verdad, un sueño el día de hoy, precioso Tenemos mucha consistencia, mi hijo y yo Por suerte, en cuanto al ejercicio se refiere Porque nos hace muy bien a los dos Y pareciera que estamos todo el tiempo haciendo gimnasia Pero en realidad es media hora a la mañana Y después una hora en el gimnasio y es todo Bueno, este es el shopping center de nuestro gimnasio Me encanta Este es el Ralphs Y tiene varios negocios más Pero me encanta, me encanta este lugar Las montañas atrás de mi gimnasio Bueno, nuestro gimnasio Ya llegó el verano acá, aunque faltan cuatro semanas Para que sea oficialmente el verano Se siente literalmente el calor Desde ayer, así de la nada Casi 80 grados de calor De golpe Porque no estaba haciendo este calor Estaba más bien fresco Bueno, ahí está el gimnasio Fitness 19 Así que bueno, voy a estacionar Gracias Gracias Muchas gracias Empezó mi rutina, me encanta leer lo que escriben Porque todos los días tienen frases motivacionales Y hoy dice Hoy es un día hermoso para estar vivo Así que precioso La verdad que sí Los gimnasios se abrieron hace tres meses Acá en California Como ven Hay cero distanciamiento social Pero sí tenemos que usar máscara Por supuesto Y nos toman la temperatura en la entrada Eso me olvidé de mostrárselos Bueno, a mí siempre me da hambre Cuando salgo del gimnasio Así es que me preparé esta ensalada De abocado Tomates cherry Cebolla Y claras de huevo Y para tomar Me voy a servir un agua de jamaica Que preparé anoche Que es riquísima Riquísima Y se las voy a mostrar Porque es tan refrescante De hecho que si quieren ver Cómo preparar esta agua La pueden encontrar en mi playlist Yo ya hice un video hoy Creo que el año pasado Así que si lo quieren encontrar Está súper fácil Y simple la receta Bueno, le voy a poner uno más Es refrescante Como es amarga y fría Bueno, es perfecta la combinación Miren el color divino de esta agua Es espectacular Es diurética Te ayuda a adelgazar Si estás en el mismo tema que todos Porque no soy yo la única Estamos todos desesperados Queriendo adelgazar Qué rica que es Bueno Voy a comer Y después sigo con el video Me encanta sentarme A esta hora de la tarde Y ver a este perrito dulce Que tenemos en casa Relajándose Después de la caminata De esta mañana Así es que más o menos Esta es mi rutina Yo me siento también Un rato a descansar Y disfrutar De todo este verde hermoso Que tengo Desde mi balcón Que ya lo vieron varias veces Si es la primera vez Que estás en este video Te lo muestro Mira que hermoso el verde Y las montañas Allá atrás preciosas Así que bueno La verdad preciosa La vista que yo tengo Y valoro tanto Tanto el lugar En donde vivo Porque hoy en día La gente está tan loca O sea Es literalmente Te dan ganas De estar en tu casa Ya ni siquiera Que te lo pidan Ni que te lo aconsejen Ya es como Una necesidad De entrar a tu casa Cerrar la puerta Y olvidarte del mundo O sea Más o menos Así es como yo Estoy desde que empezó Esta pandemia Ya desde antes Siempre me gustó Estar en mi casa Pero desde que Obviamente la pandemia Empezó Empecé como todos Con preocupación Con miedo Etcétera Pero una vez que toco madera Las cosas se fueron Como tranquilizando Y ahora que se está abriendo Todo acá en California O sea Ya todo está Básicamente normal En realidad Nunca los sentí Como encerrados Como en otros países Acá no fue nunca Realmente tan así Pero yo me lo tomé Muy en serio Porque a mí me encanta Estar en mi casa O sea Si a mí me pagas Para estar en mi casa No salgo O sea Literalmente no salgo Porque me da una paz Una tranquilidad Educar a mi hijo Gracias a Dios No sé No sé Se me hace increíble Increíble El privilegio que tengo Gracias a Dios Tocó madera De disfrutar Lo que tengo Que es la paz De estar en mi casa Y con mi hijo Que ahora él está jugando Su videojuego No lo quiero molestar Pero a ver si se ve No lo quiero molestar Pero bueno No lo quiero molestar Porque él a esta hora Se pone a jugar Este es su tiempo Para él Así que bueno Más o menos Les compartí un poquito De lo que estaba yo pensando Mientras estaba acá sentada Relajándome Así que Ok nos estamos yendo El cajero automático Y Alan quiere comida To go Así que vamos a ir A Heaven City Market A comprar algo ahí Así que hoy no tengo Que cocinar Viste Alan Vos cocinaste el almuerzo Y yo no tengo Que cocinar cena Así que hoy Como que tuve Mi día libre Nada más Cociné el desayuno Y ya Ten que ver ese chicle Oh eso me encantan Eso los comía yo Cuando había llegado A este país Y era teenager Me encantaban Ya que estoy Me voy a pedir un café Acá en el coffee bean Qué bueno Que no hay fila En el drive-thru Pues siempre hay fila Gracias por hacer mi café Y en el drive-thru Voy a ir a comer Hoy Bien ¿Puedo pedirlo? Ok, lo voy a hacer Mirá que linda La vista En el freeway Son casi las 8 Yo tomando café Pero a mí nunca el café Me da sueño Por eso lo tomo Cualquier O sea Si no fuera Por las máscaras Hasta acá yo diría que COVID ya no existe Nunca había un helado Púrpura Se ve súper interesante Cómo los preparan Pero la verdad No estaban ricos O por lo menos Por lo menos a mí no me gustaron Así que no sé A Ivana y Alan No le gustaron tanto Tampoco Este es el vaso Del helado Me parece Como si estuviera Hecho Como de un pan Suave El vaso No 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 ¡Gracias! En este lugar comió el famoso chef Galek que me fascina en sus programas. Y me encanta este chef porque cuando Eran estaba chiquito lo conocimos en persona una vez que estábamos hospedándonos en el Hotel Gran California, él llegó con su familia y para mí era muy importante porque me miraba siempre los programas de cocina, de restaurantes Alan se paga sus lujos, por eso él gana su plata, o sea, cuando yo se la doy porque le va muy bien en la escuela o porque ayuda a mi papá, por ejemplo, ahora vamos a ir a esperar afuera porque dijeron 12 minutos de espera, 15 minutos, 10 a 15 minutos, ah ok, bárbaro, bueno creo que acá voy a terminar con el video mientras nosotros esperamos que nos entreguen el sándwich que Alan se pidió, así que muchísimas gracias por ver este video no se olviden de suscribirse si les gustó, hasta luego